¿Qué tal amigos? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a ver cumbia para no cumbiedos Esto es para los que somos más rockeros, soltarnos y abrirnos un poco más a este panorama Les voy a enseñar cuatro patrones y de estos cuatro patrones van a haber muchísimas variantes Entonces, pues en total han de ser como unas 10 ejercicios, así que vamos a revisarlo poco a poco Los que tengan cencerro, úsenlo, vamos a ponerlo y vamos a enseñarles poco a poco estas variaciones Que he utilizado, que yo no soy realmente un baterista de cumbia, créanme, lo van a ver Pero he tenido que hacerlo por cuestiones de trabajo, porque pues simplemente te lo piden Entonces, para no quedarnos solamente en nuestro clásico beat que hace por ejemplo el Wiro Pues vamos a empezar a abrir un poquito más hacia la batería que podemos hacer Y evidentemente poco a poco vamos a ver también algunos remates en otros videos Para ayudarles a complementar todo este vocabulario cumbianchero, ¿no? Y que saquen lo bailable de ustedes que traen dentro Vamos a revisarlos, así que quédense Bien, vamos a explicarles la primera forma de tocar cumbia Esta evidentemente es lo más sencillo que existe Existen dos maneras de escribirlo, o al menos yo lo he visto más o menos de esas maneras Una es negra y dos octavos Sin acentos O podemos alternar los octavos con nuestra mano izquierda O podemos también usar las dos manos que sería de esta manera Poco a poco vamos a ir desarrollándolo porque después podemos usarlo con la mano izquierda Y empezar a hacer otras cositas con nuestra mano derecha o viceversa La otra manera, les digo, pues es subdividir y hacer octavos y dos dieciséisavos, ¿no? Sería básicamente lo mismo, pero dependerá de nuestra velocidad que tengamos Ahora, esta es la primera forma Y créanme que parece tan sencillo y tan básico Pero a la hora de ya tocarlo funciona perfectamente, ¿no? Porque es el patrón que hacemos normalmente con el güiro Vamos apoyando exactamente ese Ahora vamos a hacer también acentos Los acentos cambian completamente nuestro ritmo siempre Incluso siempre les digo que cuando estamos tocando algún beat Y de repente hacemos notas fantasmas Esas notitas hacen una diferencia enorme, ¿no? Entonces vamos a continuar Que les digo, nuevamente hacemos nuestro patrón Y acentuamos el uno Me refiero al tiempo fuerte, ¿no? Después vamos a agregarle nuestro bombo El bombo va a ir exactamente en estos tiempos que estamos acentuando Vamos a hacerlo en una rolita para que oigan Y chequen cómo es que asienta este ritmo Y funciona perfectamente Como vieron estuvimos también haciendo un poquito de variaciones en el hi-hat Pueden hacerlo, por ejemplo, tocar el patrón siempre Hacer el open ya sea en tiempo o en contra Dependerá también del arreglo Como vieron en esta pista ya trae como timbales Y trae tamborcitos, congas y demás Entonces hay que tener un poquito también de criterio Para saber en qué momento meter qué y qué Entonces esta es la manera básica Bombo y hi-hat Vamos a ver ahora en meter tarola La tarola va a hacer ahora lo que hace nuestro bombo en este tiempo Y nuestro bombo va a hacer el famoso como tumbado que le llaman Es muy importante que entremos donde debe ser Yo lo que hago, por ejemplo, cuando voy a entrar a este ritmo Vengo de algún remate Y lo que hago es acentuar el 1 Y sé que de ahí continúa nuestro bombo en ese patrón Nuestro patrón del bombo cambia Y esto ayuda muchísimo más a que el bajo se empate Porque el bajo va haciendo Vamos a ver cómo quedaría con la pistita Y vemos si puede cuadrar en esta Dependerá también de la base rítmica que trae el bajo Como les vuelvo a repetir Hay que tener el criterio para saber dónde meter cuál y cuál quedaría mejor Pueden ir probándolo De todos modos, todos los patrones llevan nuestro ostinato Que sería Vamos a ver con la pista Ahora, este patrón de bombo También lo podemos pasar cuando estamos haciendo solamente nuestro hi-hat El chiste es estar combinando todo esto Y nuevamente les repito Saber dónde poder meter qué O sea, hay que identificar, por ejemplo Cuando el bajo trae una base rítmica muy, muy cuadrada Como este tumbao Podemos usarlo O si solamente está haciendo tónicas Tal vez Podemos hacer el normal Esa sería otra variación También queda muy bien con cualquier pista Ahorita llevamos tres Vamos a nuestra cuarta Esta me gusta en los coros Normalmente es donde la uso Porque es como más abierta, más explosiva Hacemos nuestra mano izquierda abriendo hi-hat Y nuestra mano derecha vamos haciendo Lostinato Negra y octavo Si se fijan el uno lo marco con el golpe en la campana Y los demás los hago como si fueran un poquito más fantasmas Esta es una manera, digamos, de acentuarlo Pero si quieren podemos iniciar haciéndolo aquí Aquí podemos utilizar también nuestra técnica del talón Para aventar el hi-hat Y ya nos podemos ahorrar con la mano izquierda Hacer otra cosa Ahorita lo vamos a ver Ahorita no corramos chicos Esta sería nuestra cuarta entonces Y aquí podemos hacerlo Normalmente esta parte yo la uso más para versitos Porque hay que dejar lucir a otros instrumentos En esta parte como ya es más explosiva Nos permite tener esa parte como más movidona Más bailable Esto les recuerdo Pues son patrones que yo he utilizado y he probado No son tanto que he estudiado como tal Pero les quiero compartir estas cositas Que les pueden servir muchísimo Créanme Para los que todavía no están interesados O no saben tocar cumbias Anímense La verdad es que está sencillo Y bueno vamos avanzando con un poquito más de cosas Ahora vamos a meter nuestro patrón del bombo El famoso tumbado Y hacemos exactamente lo mismo Bien ahí ya vieron Este Víamos de repente moviendo el bombo Y eso hace un movimiento también muy drástico Del beat En cuestión para la gente que está bailando Eso es muy curioso Vamos a usar uno de nuestros encerros Aquí tengo tres diferentes Este es un jam block Este es un LP de mambo le llaman creo Este me gusta mucho pero es muy ruidoso Y por acá tengo este otro LP de salsa Yo me acostumbré a colocarlo en el bombo Este me queda como práctico Como sencillito Como sencillito no Miren es una base Se monta en el bombo No sé que tanto desgaste pueda tener al bombo En cuestión de que pues le estás pegando Y el aro como que empieza a doblarse Eso es lo único que me preocupa Y vamos a hacer exactamente lo mismo Voy a usar primero este de mambo Ahorita ponemos el otro para que chequen como suenan Lo que hago es dar el golpe fuerte El tiempo uno En el cencerro Y lo demás me voy con los hi-hat Por ejemplo Y si se fijan aquí cambiamos un poquito el ostinato Ya no es tun, tacati, tacati, tacati Si no es solamente Golpe con bombo en negras Y nuestro contra con mano izquierda Abierto de preferencia O pueden mantenerlo cerrado Le da más movilidad cuando lo abren El siguiente sería hacer nuestro patrón también Pero acentuando Normalmente con el lomo de la baqueta Golpeamos Para que sea como un golpe con acento En nuestro cencerro Y nuestros octavos los vamos a hacer con la bellota Eso sería una forma Vamos a usarlo con la pista A ver como suena Vean, nada más los voy a probar Para que puedan sonar los otros encerros Y ya dependerá de ustedes cuál les gusta más Los dos son LP De hecho los tres, perdón Lomo de la baqueta Pegar esta Y nuestro octavos con la bellota También está nuestro jam block Que a algunas personas le llaman Redoba También es correcto Pero bueno Yo no me acostumbré tanto a utilizarla aquí Pero podemos utilizar El primer patrón que les indiqué Este sería En tiempos fuertes Yo tal vez lo usaría para los versos Cosas más tranquilas No importa donde lo acomoden Mientras ustedes se adapten Y les quede a gusto Pueden tenerlos también del lado derecho Es muy cómodo Suponiendo que este es un cencerro Y bueno Les voy a enseñar Las últimas variaciones Que yo de repente utilizo Son muy sencillas La verdad es que no es nada de otro mundo Pero créanme que les va a servir muchísimo Estas herramientas Para que puedan empezar A soltarse un poco más Y en todos estos estilos Tanto medio salsa Medio cumbia Este... Bueno cumbia si son Y algunos ritmos latinos Podrían servirles En nuestro siguiente patrón Vamos a utilizar Nuestro crostic Pero les recomiendo Que cuando utilicemos crostic Volteemos la baqueta Para que le dé más fuerza Que nuestra parte Baja de la baqueta Ahora tenés cuidado Porque a mi me pasa Que ya cuando quiero utilizar El crostic Como uso este cencerro Está muy grande Pues no me da el espacio Por eso es que me he cambiado A utilizar de repente Este de mambo Y me da más espacio Para ahora si hacerlo Entonces vamos a hacer El mismo patrón Solamente Marcando nuestro cencerro Y el tiempo Y vamos a hacer Contras en crostic En la tarola Y nuestro tom aéreo Vamos a marcar También el contra De nuestro high hat Y ahora vamos a subiéndole Vamos a hacer Nuestro destinato Con mano derecha Por último Lo que hago yo A veces En este tipo De locumbias Suelto un poco más Mi high hat Para poder hacer Este open Me fijan Lo hago desde el pie Lo que hago Es golpear Con el tal Y es exactamente Lo mismo Y si vean Al final Puedes usar también La tarola directa O a veces Lo que uso es Le quito el entorchado Le bajo la palanca Más bien del entorchado Y ya empieza a sonar Un poco más Como a timbal Eso te da Un sonido también Un poco más latino Si se vean Y bien amigos Esto sería todo Por hoy Espero les sirva muchísimo Estos patrones Son variaciones Que vamos haciendo Les digo Son muy muy sencillas Muy básicas Pero quería enseñárselas Para la gente Que está empezando A adentrarse Un poco a la cumbia Y no sabe todavía Esto nos pasa más A los que somos Como rockerones O los que somos Un poquito más metaleros Que no nos queremos Abrir siempre A estos estilos De verdad Que háganlo Te va a abrir Un panorama También completamente diferente Vas a tener más repertorio Vas a tener más trabajo Por ende Y pues bueno Espero les haya gustado Síganos en todas las redes Estamos en Instagram Facebook Spotify Tik Tok También Y pues bueno Espero les haya gustado Y hasta la próxima Suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!